Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una nueva mañana a este reducto del trabajador y que hoy martes 6 de noviembre también viene cargadito de empleo. Con más de 450 puestos listos para ocupar, con orientación para mejorar nuestra formación y con itinerarios personalizados para encontrar trabajo. Y para las empresas una información y un favor que les vamos a hacer, verán. La información es que más del 10% de los trabajadores con empleo de este país está buscando otro nuevo trabajo. ¿Conocidas las razones para irse? ¿Se atreven a darnos sus razones para quedarse? ¿Cuáles son los motivos por los que no se plantea marcharse de su empresa? Pues pasen y cuenten mientras llegan las primeras ofertas del día. Atentos los que buscan un cambio. 9 y 35 minutos de la mañana y tenemos cita con Marta Gago, que es orientadora laboral de Trabajando.com Universia. Muy buenos días, Marta. Buenos días. Bien de venir de nuevo al programa. Gracias. Y te he abierto que tenemos un montón de consultas pendientes, así que si te parece nos ponemos con ellas. Vamos allá. Pues venga, Antolín. Pues vamos ya. Bueno, pues gracias a ti vamos a empezar, si te parece, por ahí, por la formación, Marta. No sé si podría mejorar ese currículum. Sí. Zona. Claro, entonces, bueno... Desde aquí le vamos a desear muchísima suerte, Ángel, sobre todo con esa oferta que te pilla fenomenal de casa. Ya nos contarás cómo va la cosa. Vamos con la siguiente consulta, Antolín. Pues la siguiente es un correo, un correo que viene de Almagro, de Ciudad Real, y la firma... www.linkedin.com. Aquí va a ver que si busca por agente de viajes, todas las ofertas piden o venir de unos estudios de turismo o de marketing o tener conocimientos de Amadeus, que es el programa de gestión de reservas. Entonces, en este caso, para dedicarse a ello, pues necesita formación. Las dos pasan por la educación, ¿no? Tanto el sector de las agencias de viajes como el sector de la enseñanza. Pues vamos con la tercera y última consulta. Pues la tercera... www.pmpharma.es, que es el primer portal que recoge todas las ofertas de la industria farmacéutica o de la salud. Entonces, si ahora mismo busca, por ejemplo, por investigación clínica, va a encontrar un montón de ofertas que, dependiendo de las características o de la localización, pues le pueden interesar más o menos. Además, es muy interesante que esta web tiene una comunidad para contactar directamente con empresas y con laboratorios. Entonces, ahí puede trazar otra estrategia de empleo, actualizar el currículum, preparar... Difícil camino de la investigación. Pues, Marta, muchísimas gracias, como siempre. Y ustedes, si quieren que los orientadores de trabajando.comuniversal.es estén muy atentos a su pantalla, porque les vamos a explicar en muy cortos plazos, incómodos pasos, cómo tienen que hacerlo. Y, además, hay una tercera vía, que es dejarnos un mensaje de voz en el 91 346 92 05. Estamos esperando sus consultas, ¿eh? Y mientras llegan, seguimos con más empleo. La falta de experiencia laboral es el gran obstáculo que separa a los estudiantes de su primer empleo. Y para ayudarles a salvarlo, formación y prácticas remuneradas. Las becas que traemos hoy buscan universitarios que quieran dedicarse al comercio internacional o a la aeronáutica. Y, si lo vuestro son las artes escénicas, atentos, que también hay ayudas para vosotros. Cada día son muchos los trabajadores extranjeros que confían en nosotros para aclarar sus dudas, que son muchas, porque no es sencillo integrarse laboral ni socialmente. Pero, Joaquín Aguilar, pues venga, vamos a abrir el teléfono. No, me dicen que no tenemos la llamada. Pero, bueno, vamos con el caso de César Antonio, que nos ha escrito desde Madrid. Él es de Ecuador. Nos cuenta que él y su familia están aquí, tanto él como su mujer, con una tarjeta de residencia permanente. Y, actualmente, ninguno de los dos trabaja. Tienen un hijo estudiando que lleva ya más de 18 años en España. Empezó a tramitar el permiso en Murcia, pero extrañaron el expediente. Y ahora viven en Madrid. Y nos pregunta qué tienen que hacer. Bueno, efectivamente. ¿Habría dos posibilidades que se ve con ellos, etcétera? Sí, por lo que sea, no tienen los ingresos suficientes como para que se considere que podría depender de ellos. Efectivamente, pues, como digo, ahí le darían una residencia. No los estudios con trabajo. Bueno, tendría permiso de 40 horas en época de vacaciones. Eso sí, mientras tanto, no. Vamos con... No, no, porque no sé, perdóname, no sería, sea muy, muy, muy específico. Acuérdate que algunas veces hablo de los puestos de difícil cobertura según el Catálogo Nacional de Ocupaciones. En ese caso, si consigue que el SEPE le haga un certificado de que el puesto de trabajo... Porque tiene que tener una visa para entrar en eso. Bueno, pues que lo intente y a ver si hay suerte. Exactamente. Vamos con la tercera consulta de hoy, también la firma, en este caso Ciudadana de Ecuador. Voy a hacerlo. Bueno, los hijos mayores de 21 años de ciudadanos españoles, que no son españoles y se encuentran en el extranjero, bueno, lo tienen un pelín complicado porque, claro, intentar ver si probamos la dependencia, es decir, si ella prueba que durante un año ha estado, pues, mandándole dinero a la hija, etcétera, etcétera. Sí, es más que probable, la verdad. Efectivamente, como puede haber probabilidad, pues ella tiene que pedir... ¿De cuánto dinero estamos hablando? Que siempre hablas de la cifra y es importante recordarla. ¿Sabes lo que pasa? No hay una cifra concreta porque depende del Producto Interior Bruto de cada país. Pero estamos hablando de que con 50 euros no vive nadie allí, con lo cual, o puede vivir, pero... A ver si dos vías, por lo menos, a ver si tiene suerte y con más o menos papeleo que lo consiga. Efectivamente. Joaquín, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Uno de cada 10 trabajadores dice que está buscando otro empleo. Hoy les hemos explicado por qué y le hemos preguntado a ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter por qué se quedan, por qué les gusta su trabajo, por qué se quedan en su puesto de trabajo. Respuestas que antes de trabajo, y me encanta decirles cada día que la oferta más demandada de la jornada ha sido a de... Vendedores de electrónica para trabajar en distintas localidades españolas. Esa ya nos escapa. ¿Cómo inscribirse? Pues a través de nuestra web www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Y nada más, que nos vamos, que a las 9 y media en la 2. Les esperamos mañana, si lo pierdan. Pásenos un buen día. Chao. Hasta mañana, chao.